hola amigos de su ganadería tropical paso a paso cómo les va cómo han pasado qué tal bueno les comento este pastoreo que estamos haciendo aquí con un solo grupo de ganado seco y como ustedes pueden ver estamos utilizando solo la parte baja de las lomas ahí lo tienen muy claro aquí tenemos el callejón tenemos una cerca de alambre de púas que es contorno acá hay un callejón que tenemos y los animales estuvieron aquí hace dos días como ustedes pueden ver hemos dejado como sombra de estos árbolitos los que ven ustedes ahí quedan como sombra y de ahí prácticamente trabajado por los animales todo no ha entrado guadaña ni nada aquí pudiera entrar a guadaña pero igual no hay problema se lo dejaron y como ustedes ven en la parte de arriba hay bastante pasto todavía y esta parte se la deja de reserva si se la deja de reserva para ya la época de transición y verano y ahora actualmente como está sobrando el pasto sólo utilizamos la parte baja de las lomas digamos y seguimos avanzando hacia allá era lo que les quería explicar en este vídeo de ganadería tropical paso a paso los invitamos a suscribirse y gracias por estar siempre con nosotros un saludo afectuoso y hasta pronto